Ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones, para vivir alegre y contento, escorbuto al parlamento. Ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones, para vivir alegre y contento, escorbuto al parlamento. Ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones, para vivir alegre y contento, escorbuto al parlamento. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando los dinosaurios dominaban la tierra Era por la fuerza y ahora es de otra manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto! 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 ¡Un, dos, ¡ya son soldados! ¡Es��en! ¡Dajanera! 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 Un error, un error, mucha policía, poca dilación Represión, represión, mucha policía, poca dilación Un error, un error Un error, un error, mucha policía, poca dilación Represión, represión, mucha policía, poca dilación Un error, un error, un error ¿Quién? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el futuro? ¿Quién? ¿Quién te volaré? Mucha policía, poca dilación Un error, un error, mucha policía, poca dilación Represión, represión, mucha policía, poca dilación Un error, un error Mucha policía, poca dilación Un error, un error, inclusión ¡Un error, un error! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No!